Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde realizaremos el unboxing del Kempler & Strauss My Music Kit que incluye el equipo celular Kempler X, una opción bastante buena por su precio. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Entre sus principales características encontramos una pantalla LED de 5.8 pulgadas, lector de huellas digitales, 2 GB de memoria RAM, lo cual es de destacar en un dispositivo de gama baja, dos líneas telefónicas y una cámara trasera de 13 megapíxeles. Podemos observar que sus manos libres tienen Bluetooth. Bueno, procedemos ahora sí propiamente con el unboxing. Vemos que en la presentación la calidad del empaquetado es bastante decente para lo que pudimos esperar por el precio. Tenemos esta pequeña meña protectora que es de apreciarse. Aquí tenemos propiamente el teléfono que, como ya habíamos dicho, tiene su pantalla de 5.8 pulgadas, desbloqueo dactilar, tiene cámara trasera de 13 megapíxeles, cámara frontal de 5, 16 de almacenamiento expandible de 128. Podemos notar estas pequeñas barras que van a ser más interesantes más adelante. También vemos ahí su doble cámara con flash LED, el lector de huellas y algo que se agradece mucho es que traiga su carcasa, su protectora, ya que eso es importante. También vemos la batería recargable, la cual en cuanto a su diseño es, francamente es agradable, los materiales de construcción se sienten sólidos y podemos observar aquí que es de 3600 mAh, lo cual para nuestro teléfono servirá más o menos para carga y media. Continuando observamos aquí los manuales, tenemos el manual de la bocina Bluetooth, propiamente la bocina Bluetooth, la cual pues francamente tiene muy buena vista, los materiales de construcción se sienten bien, visualmente es agradable, se siente sólida la construcción. No se siente barato definitivamente, tenemos aquí el nombre Boom Soul, que es como lo denomina la marca y así es como aparecerá cuando trataremos de emparejarlo. El manual de la bocina como habíamos dicho y aquí tenemos la herramienta de extracción de la tarjeta SIM. Y en ese sobre encontraremos lo que viene siendo la garantía del producto, bueno tiene varios manuales, etc. Tenemos propiamente el manual de usuario del teléfono, bueno no sé si alguien a donde ya lo ocupe, las guías rápidas para la APN. Y aquí tenemos una descripción de lo que les decía, las barritas son una iluminación LED perimetral, la cual prende de diferente color de acuerdo a las notificaciones o llamadas. En el review ya abordaremos ese tema mucho más a fondo. Tenemos la garantía del producto. Y algo importante es que este teléfono viene con una póliza de seguro contra accidentes por 6 meses. En este caso es importante porque cubre, si el equipo se nos moja o si el equipo se nos cae y se nos estrella la pantalla, por una póliza de, me parece que hay un deducible del 30%, nos regresaría un celular nuevo. Así que esto es importante que lo traiga. Tenemos el manual de los manos libres, que en este caso también se agradece que hayan puesto manos libres Bluetooth. Se agradece por una cuestión. Como podemos observar, el puerto de entrada de este teléfono ya es USB-C. Este es el cable de carga. Tenemos obviamente su adaptador de pared. El cable de carga de los audífonos Bluetooth. El cual se ve de construcción bastante decente. Los audífonos Bluetooth, propiamente dichos, que sirvan los libres que se incluye con el equipo. El cual tiene un aspecto deportivo. A mí en lo personal nunca me han gustado esas orejitas, pero bueno. Lo que les decía es, no hay una entrada de jack de 3.5, por eso es que se agradece que manos libres haya sido Bluetooth. Tenemos su adaptador de USB-C a jack de 3.5, por si queremos utilizar audífonos normales. Y la caja también tiene su, viene el cable de carga de la bocina Bluetooth. Y incluye un cable Bluetooth y por último, las almohadillas de diferentes tamaños para el ajuste de los manos libres. Entonces, bueno, eso es lo que trae básicamente la caja. Entonces, recapitulemos esto. La verdad es que por el precio que tiene todo este kit, se me hace bastante coherente en cuanto a su relación calidad-precio. Tenemos el teléfono, el Kempler X. También incluye la bocina inalámbrica Bluetooth. Sus manos libres Bluetooth. Tenemos la batería recargable de 3600 mAh. Lo cual nos podrá servir para recargar una vez entera tanto el teléfono como la bocina. Tenemos el adaptador de 3.5, obviamente todos sus cables de carga. Y todo eso lo podemos conseguir en, en este caso yo lo compré en Walmart, México. Y está en un precio de $2,369 pesos mexicanos. Entonces, lo que se me hace de destacar es la memoria de 2 GB de RAM. Ya que normalmente cuando encontramos 16 de almacenamiento tenemos 1 GB expandible. En este caso a 128 GB, lo cual también probaremos. Y bueno, estén pendientes al review. Y bueno, eso sería todo por este video. Si te gustó, por favor dale like. Ayúdanos dándole suscribir para que no te pierdas el review de este teléfono próximamente. Muchas gracias. 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 Gracias.